Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Marcelo Marciano de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían éste expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio te muestra a Jesús expulsando a un demonio, lo que vos y yo conocemos como un exorcismo, y esto formaba parte del ministerio de Jesús. De la misma forma que Jesús, de repente, se encontraba con personas y los perdonaba de sus pecados, los donaba de sus enfermedades, también los liberaba de las fuerzas del maligno. Jesús rezaba por esas personas, y es en esa oración que hacía que increpaba al demonio diciéndole que deje en paz a esa persona y que no la moleste más. Y si ves, eso da resultado, porque es el producto de su oración que hace que la persona quede liberada. Hace un ratito nada más, escuchabas mientras leía el Evangelio cómo Jesús rezaba por una persona que estaba endemoniada y tenía un espíritu mudo. Y en el momento en el que Jesús lo libera, a través de su oración, la persona que era muda empieza a hablar. Vos imaginate la alegría de esa persona que ante la oración que hizo Jesús podía empezar a hacer algo de lo cual estaba privado por la fuerza del mal. El regalo enorme de este ministerio que hacía Jesús y que la iglesia sigue ejerciendo hoy en día a través de los obispos, de algunos sacerdotes que se dedican a ayudar a las personas para que no sufran la acción del maligno. Hoy te invito a que reces por estas personas que sufren la acción del mal y a que reces también por los obispos, por los sacerdotes que se dedican al ministerio del exorcismo, a que también reces por nuestra querida y amada iglesia que sigue ayudando, capaz que de manera silenciosa, porque no hace tanto bombo, pero cada día a tantas personas que sufren y que a través de la oración de sus ministros encuentran la liberación. Y una cosa importante, acordate que no le tenés que tener miedo al demonio porque vos le pertenecés a Jesús y jugás en su cuadro. Y ya saliste campeón porque pertenecés al cuadro ganador. Te mando un fuerte abrazo y le pido a la Virgen que interceda por vos y por tus intenciones y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena mi ser Hoy vengo aquí, te dejo actuar a ti Santo Espíritu, que seas tú el que ore en mí Santo Espíritu Santo, que seas tú el que ore en mí Ven Espíritu Santo, llena mi ser Quema con tu fuego Ven y enciéndeme Haz lo que quieras de mí Con tu poder Transformame Ven 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 Espíritu Santo, llena mi ser Ven enciéndeme Ven enciéndeme Ven enciéndeme Santo Espíritu, ungiendo sobre mí, puedo sentir tu presencia orando aquí. Santo Espíritu, ungiendo sobre mí, puedo sentir tu presencia orando aquí. Ven Espíritu Santo, llena mi ser. Ven y enciéndeme, haz lo que quieras de mí, con tu poder, transfórmame. Santo Espíritu, ungiendo sobre mí, puedo sentir tu presencia orando aquí. Santo Espíritu, ungiendo sobre mí, puedo sentir tu presencia orando aquí. Tu presencia orando aquí. Tchau. 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 Gracias.